El juez Edgar Rivas fue quien firmó esta resolución que tiene que ver con el comiso de bienes autónomos del señor Darío Messer por unos 4 millones de dólares aproximadamente impulsada por la denuncia de sus ex abogados. Estamos hablando de la señora María Leticia Bóveda y el señor Jorge Galeanos, quienes en su momento precisamente representaron legalmente al señor Messer. Lo que mencionaba el juez del caso es que en caso de que el señor Darío Messer no responda a esta intimación impuesta por la justicia paraguaya, en este caso se deberá proceder y tener a disposición los bienes del señor, aunque estén a nombre del señor Darío Messer, por unos 4 millones de dólares. Escuchemos lo que explicaba precisamente el juez Rivas con respecto a esta resolución. Lo del comiso es una situación de la prohibición penal, ¿verdad? Tiene a su cargo justamente la fiscalía con el escenarico. Lo que la orden que salió aquí en el juzgado es una ejecución de honorarios de dos abogados producto de una regulación de honorarios y la primera providencia inicial de una ejecución es justamente el mandamiento de intimación del pago y el embargo ejecutivo sobre bienes del ejecutado en este caso. Una regulación en total son más de 3.300.000 dólares, más los gastos de justicia, son 10% otra vez, sobre esa suma. Pero hizo un proceso de ejecución de honorarios. Y eran los abogados de en aquel entonces de Rodrigo Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano. Y ya pasaron cuatro años y desde el Ministerio Público no terminan de presentar estas documentaciones que tienen que ver con el comiso de bienes autónomos del señor Darío Messer. Estamos hablando alrededor de 100 millones de dólares en lo que explicaba precisamente el fiscal Francisco Cabrera. Sobre ese punto, el mismo señaló que ya están en la etapa final de presentar este informe los fundamentos que tienen que ver con el comiso de bienes del señor Darío Messer y que en las próximas semanas estarían presentando precisamente estas documentaciones. Escuchemos lo que explicaba con respecto a este punto el fiscal Francisco Cabrera. El Ministerio Público ya en el año 2018, al momento de iniciarse la causa, ya solicitó las medidas cautelares correspondientes sobre los bienes de Darío Messer. Esto ya tuvo una resolución del juzgado haciendo lugar al pedido y luego se fueron remitiendo los oficios correspondientes a la Dirección General de Registros Públicos. Algunos de ellos fueron saliendo con nota negativa porque no coincidía plenamente con los datos obrantes en el registro. Se fueron corrigiendo y a lo largo de todo el proceso se fueron solicitando nuevamente y así buscar precautelar esos bienes. Además de ello, existe una inhibición general de vender y grabar sobre los procesados. Por lo tanto, ellos se encontraban vedados de disponer de esos bienes. Una evaluación estimativa que se realizó señala que rondarían los 100 millones de dólares. Ya se iniciaron los trámites o los preparativos para realizar lo que se llama el Comiso Especial Autónomo, que es una figura que permite que el Estado pueda comisar esos bienes sin la necesidad de la presencia de las partes, realizando un juicio sobre la cosa. Nosotros, como había manifestado semanas antes, ya nos encontramos en una etapa final, ya que estamos prácticamente concluyendo todas las diligencias necesarias para fundamentar ese pedido de comiso y que en las próximas semanas estaremos presentando.